¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en esta ocasión, como ven en el título, es un diseño para esta Navidad que ya se aproxima y pues les voy a estar subiendo bastantes diseños de Navidad de temporada para que ustedes puedan ir seleccionando o escogiendo las ideas que más les convenga o más les guste. En esta ocasión vamos a estar trabajando con un color rojo tinto y con un color rose gold. El color rojo tinto es de la marca de Fantasy Neos, al igual que la mezcla rose gold también, es de la marca de Fantasy Neos de la colección rose gold. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una base en tono rojo tinto. Aquí se ve como más rojito, pero la verdad es un poquito más oscuro. Sobre ella, chicas, vamos a estar trabajando con el color rose gold de una forma solamente como tú lo quieras ir acomodando. Yo en esta ocasión como que lo acomodé hacia un lateral, como de una ancla de tensión hacia área de punta. Lo voy presionando muy bien, presionándolo muy bien con el cuerpo del pincel para evitar que se me haga muy abultadito lo que es el acrílico. Y al momento de yo aplicar esta perla de acrílico rojo tinto que vamos a aplicar sobre el mismo, esto lo vamos a estar haciendo como para encapsular lo que es la mezcla rose gold. Y que al momento de nosotros aplicar el brillo solamente salgan como los destellitos de esas esferas que nosotros pues le ponemos al pinito y todo eso, ¿verdad? Entonces aquí es como quedó lo que es este diseño, esta uña, perdón, después la vamos a encapsular. Aquí a continuación vamos a estar aplicando otro, la otra uña, esta uña de la del dedo anular. La vamos a aplicar con la pura mezcla rose gold desde área de cutícula hacia área de punta. Esta va a ir solamente de ese tono. Vamos a tratar de aplicarla en toda la base de la uña, que no quede ni un huequito así pues sin acrílico de esta tonalidad. Y hay que fijarnos muy bien chicas cuando estamos haciendo las uñas acrílicas en no engrosar lo que son las uñas mucho. Hay que seguir el margen de lo que son los faldones o los laterales como ustedes les quieran decir para evitar que el acrílico quede muy grueso y el momento de nosotros encapsular pues aún más, ¿verdad? Entonces aunque nosotros limemos mucho, tratemos de arreglar eso de lo ancho de la uña ya no se va a poder porque vas a retirar acrílico o va a quedar un hueco ahí sin acrílico o pues no, ya no se va a poder muy bien chicas así que hay que tener cuidado con los laterales. Aquí en esta otra uña vamos a estar aplicando la misma forma de aplicación que estuvimos viendo en la primera uña. Vamos a aplicar la base del tono rojo desde área de cutícula hacia área de punta tratando de difuminar muy bien los tonos para evitar que queden traslúcidos o para evitar que queden borditos o ya sean rayas y pues que quede bien lo que es la aplicación, ¿verdad? Entonces aquí vamos a estar aplicando la otra perla en el área de cutícula y la vamos a estar difuminando hacia área de punta. Aquí ustedes fíjense como yo le doy lo que es lo redondito del área de cutícula, lo voy perfeccionando muy bien, voy retirando excesos de lo que me pueda llegar a pasar a piel para evitar el levantamiento prematuro y así es como me quedó. Después de esto vamos a estar aplicando la mezcla Rob's Gold, como les dije, en una diagonal. En algunas me va a salir un poquito más diferente que en otras puesto que no los estuve aplicando tal y cual lo apliqué en la primera uña, pero la verdad a mí me gustó bastante, me gustó mucho el efecto que da, le da como un tipo de gota de arte al momento de encapsular la mezcla con el mismo tono rojo. Aquí es como que solamente se alcanza a ver lo de abajo como los destellitos, ustedes pueden observar que no se tapa la mezcla por completo, sino que se llega a mirar, se llega a, ¿cómo es este? No, es que no les puedo, no sé cómo decirles, a traslucir lo que es la mezcla, perdón. Aquí ya vamos a encapsular, vamos a encapsular desde área de peralte con una perla grande, recuerden apuntarle el dedito hacia área de mesa o a 45 para que ustedes puedan tener más chance de que el acrílico les corra hacia punta y nunca les corra hacia piel y así evitar el levantamiento, chicas, por tocar tanta piel. Entonces, aquí vamos a estar aplicando la última perla en el área de cutícula, de igual manera difuminamos de lado a lado. Si nos llegamos a pasar a área de piel, pues hay que retirar el acrílico antes de que seque y aquí vamos a pasar a encapsular la mezcla, la uña donde pusimos la mezcla. Lo vamos a encapsular de la misma manera, chicas, ustedes pueden ver que aquí el acrílico cristalino no está totalmente cristal, sino que tiene un poquito de tonalidad como entre rojita, pero esto es lo que yo quería lograr hacer en lo que son las uñas para que se vean un poquito más diferentes a los diseños que he estado haciendo. Entonces, ustedes pueden observar aquí que aquí ya terminamos de encapsular la uñita, se ve muy muy bonita, la verdad me gustó mucho este diseño como les dije. Espero que también a ustedes les guste de perdida algo o de perdida la idea de cómo lo hice. Que lo aprovechen, chicas, que solamente agarren lo que les sirva, lo que no, pues déjenlo a un lado, no lo copien ni nada. Pero pues, bueno, también te invito que si eres nueva o nuevo por este canal, si andas de casualidad por aquí, te topasas alguno de mis videos, te invito a que te suscribas y le des una revisada al canal para ver si te gusta el contenido y pues también te invito a que le des un super like si te gustó lo que es el diseño o un dislike si no te gustó y que lo compartan en sus redes sociales. Con eso me estarían ayudando bastante. Y pues aquí ustedes pueden ver cómo es que vamos a estar limando. En esta ocasión les quise pasar lo que es la limada, aunque recuerden que yo desenfoco un poco cuando estoy limando porque estoy muy entretenido en lo que es la estructura de la uña y muchas veces se me olvida voltear a la cámara. Entonces, pues ahí sí, sí, ahí lo que alcancen a mirar, ¿verdad? Aquí le vamos a dar estructura ya y una limada envolvente en la superficie de la uña para darle estructura. Y pues bueno, chicas, como les estaba diciendo, cuando ustedes comparten uno de nuestros videos, de toda la gente que hace videos y ustedes que les compartimos otros videos y ustedes nos hacen el favor de compartirlo, con eso nos están ayudando bastante. Entonces, pues espero que este diseño les guste, espero que este diseño les llegue a agradar, aunque sea un poquito. Y que me dejen en los comentarios qué quieren ver, chicas. Siempre les digo que me dejen en los comentarios qué quieren ver, qué diseño, qué colores o así. Nunca me dejan eso, pero pues bueno, yo solamente les paso a dar el dato. Lo que quieran ver, lo que quieran que yo les muestre o que les quiera o que quieran que les haga un video, ustedes déjenmelo y yo con mucho gusto les estaré haciendo algún videito del tema a lo que ustedes quieran de uñas. Y bueno, aquí ya solamente vamos a decorar con algunos cristales el número 5. Aquí vamos a estar aplicando los cristales solamente a un lateral del área de cutícula. Muy bien, recuerden que los cristales, cuando los estamos aplicando en el área de cutícula, hay que hacerlo más pegadito al área de cutícula para que se vean bonitos, chicas. Para que no se vea como que no le atinaste y te faltó un espacio de rellenar de cristales, sino que se vean uniformes, ¿verdad? Aquí disculpen la moquera, ustedes saben que pues tengo moquillos y todo. Y pues chicas, no se les olvide que hoy a las 8 de la noche, perdón, vamos a estar en vivo desde aquí, desde Chihuahua, en la transmisión aquí de mi canal de YouTube, como está, estoy como Diboneos. Ya para todas las que me conocen, para los que no me conocen, pues aquí yo soy su amigo Diboneos. Y vamos a estar en la transmisión a ver qué plática o qué este cuento nos echamos y a ver qué hacemos. Se me hace que les voy a mostrar en esta noche mis productos favoritos de las uñas y también les voy a estar haciendo recomendaciones de cuáles son, por decir, los gels que me gustan, las limas, pinceles y todo eso. Y también a lo mejor les voy a estar comentando cuáles son los productos que yo no usaría ya de nuevo. Entonces, pues ya por último vamos a darle finalizado lo que es este diseño aplicando nuestro top gel de la marca de Elegance. Recuerden que el Finish Glass de Mia Secret es el mismo brillo que este, entonces pues ahí está, si les gusta este brillo, pues con ese gel que les acabo de mencionar que es el de Mia Secret lo pueden conseguir, ¿verdad? Entonces aquí vamos a dar finalizado. Recuerden sellar muy bien laterales y punta para evitar el craquelamiento del mismo gel y aplicar una capita de primer antes de aplicar lo que es el gel. Y pues ya vamos a terminar este videíto, chicas, esperando que les haya gustado. Ya pues ya les dije que se suscribieran si no están suscritos. Muy importante que le den un click a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que suba un video y no se pierdan los en vivos. Recuerden que vamos a estar a las 8, hacemos las transmisiones de lunes, miércoles y viernes a partir de las 8, aquí por mi canal de YouTube. Y pues bueno, ya está la última uña que le voy a estar aplicando lo que es el gel y aquí a continuación les muestro lo que es el resultado final, esperando que sea de su agrado. Si lo quieren recrear, pueden recrearlo. Si me lo quieren compartir, compartanmelo. Y pues bueno, aquí lo que no me hace fuerte es la luz, chicas. Así como que tiene mucha luz lo que es el espacio donde están las uñas, yo creo. Pero a mí me gustaron bastante estas uñas, se ven muy diferentes. Pues son épicas, o tip, no, perdón, épicas. Típicas de la Navidad, los colores navideños, los colores que son alegres para esas fechas o temporadas. Y pues qué más les puedo decir, chicas, a mí me encantó el diseño. Espero que también a ustedes se lo recreen en diferente tipo de punta, en cualquier largo de uña que más prefieran, que más se acomoden, en escultural o con tip o con molde, con lo que ustedes trabajen y puedan hacerlo, lo pueden recrear, esperando pues que me lo lleguen a compartir por Instagram. Ay, se me había olvidado seguirme por Instagram y por la página de Facebook. Si quieren unirse por allá, nomás solamente tienen que ponerle seguirme y darle un me gusta a la página de Facebook que va a estar en la descripción del video. Y pues nos vemos hasta el próximo video. ¡Chayito Valdez! ¡Chayito Valdez! ¡Chayito Valdez! ¡Chayito Valdez! ¡Chayito Valdez!